Estamos en la cancha de los Broncos, en Sonsonates, creo que está siempre en Palmeiras Y pues vamos a ver cómo va a estar la jugada acá en el partido de fútbol Comenzamos Allá tenemos a la afición, está apoyando a su equipo Y estamos acá con el entrenador del equipo, ¿cómo se llama el equipo entrenador? Los mismos Los mismos de siempre Este es el señor que entrena aquí al equipo los mismos ¿Qué dices? ¿Van a ganar o no van a ganar? Vamos a ganar Esa es la actitud Esa es la actitud Se va a matar ya Todos los que vean esta parte del video se recordarán cuando vivían en El Salvador o en su país Y jugaban pelotas así en los torneos o en la colonia Buenos recuerdos, buenos recuerdos ¡A la palencia! ¡Vamos! 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 Bueno, por el momento va ganando el equipo de Akazutla. Y el jugador que echó el gol fue Melvin, el número 14. ¡Vamos! 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 No quiero, no eres tú. Como que me cambiaron la camisa. ¿Quién se puso cosas serias o señores? ¿Quién se puso? ¿Quien se puso? Amén. Uhhh, se va a hacer bueno Vamos a ver, vamos a ver Si, se están salvando Ni de donde Será gol o no será gol Y la afición está ahí Pendiente del partido Uhhh, señores Vamos 2 a 1 señores 2 a 1 va ganando el equipo de Acajutla Ha tenido 2 oportunidades super, hiper, mega excelentes El tercer gol iba a ser de cabecita Pero, pegó en el poste Hubiera sido un excelente gol Uhhh, eso dolió Uhhh, sí, tercer gol Uhhh, sí, de cuquita Uhhh, iba al cuarto, iba al cuarto Chú, uhhh, otro Casi Uhhh, pata para el monte Uhhh, qué regada Uhhh, qué regada Uhhh, qué regada Que regada oh dios esto fue buena, 4 señores 4 a 1 ya se ven los ánimos por los suelos del otro equipo y se acabó el juego señoras y señores, ganó el equipo de Acajutla entrenador cuéntenos que cómo vi el partido, ahorita está cortando clavos cuando fueron muchachos echaron 4 goles a uno, estuvo excelente los goles nada, esto ha sido el partido, como que se llama el equipo, los mismos de siempre, los ganadores los mismos contra los amigos, perdieron los amigos